Una operación submarina. Buzos recuperan redes fantasma de las profundidades. Las redes de pesca abandonadas son trampas mortales para millones de animales. Estos residuos plásticos contaminan los océanos durante siglos y también fuera del agua causan sufrimiento. ¿Cómo superar esta situación? ¿Cómo frenar el tsunami de redes fantasma? El GOR zarpa del puerto de Globe en la isla de Rubén. El barco de salvamento se dirige a una operación especial en el Báltico. En la lancha que lo acompaña hay un puñado de buzos que quieren recuperar redes fantasma. Las redes fantasma son artes de pesca abandonadas. Ya no sirven para nada, pero siguen matando con gran eficacia. Es absurdo porque no tienen utilidad. Si un delfín o una marsopa quedan atrapados en ellas, se ahogan porque no pueden salir a la superficie. Verena Platt trabaja para la Asociación para la Salvación de los Delfines. Esta organización recupera con regularidad redes fantasma del Báltico. Verena Platt preparó la acción de hoy. Empecé a bucear a los cinco años. A lo largo de los años he visto cómo ha cambiado el mundo marino. Observamos una desaparición de especies. Antes veía caballitos de mar, doradas, todo tipo de animales. Hoy es cada vez más difícil. Esto se debe en parte a las redes fantasma. Hasta 10.000 redes o trozos de ellas acaban en el Báltico cada año. Se pierden en tormentas o accidentes, o porque se enganchan en pecios u otros obstáculos. Se calcula que cada año se añaden a los océanos hasta un millón de toneladas de nuevas redes errantes. De esta manera mueren más de 130.000 ballenas, delfines, focas y leones marinos, así como millones de peces, tortugas y aves. Unas 800 especies están afectadas en todo el mundo. A esto se añaden innumerables organismos más pequeños, claves para el ecosistema marino. En sus campañas, la Asociación para la Salvación de Delfines coopera con buzos experimentados que conocen la zona y participan bajo su propio riesgo. Wolfgang Frank dirige la operación de hoy. Es submarinista profesional y tiene un centro de buceo en la isla de Rügen desde hace 25 años. Ok, la boya está colocada. Prepárense. Donde se ve la boya roja, hay un montón grande. Ahí se encuentra un trozo arrancado de una red de arrastre. En sus inmersiones, Frank siempre busca también redes fantasma. Hace unos meses encontré partes de una red en este lugar. Aquí hay un cable de acero largo y la red quedó atrapada en el cable. Queremos sacarla ahora. Y eso queremos ahora sacarla. Entonces, tres, dos, uno, ¡ap! El cable de acero se encuentra a unos 10 metros de profundidad. La malla y el cable están muy enredados. Será difícil separarlos. A esto se suma la escasa visibilidad. En el Báltico, la visibilidad es mala. Hay muchos restos de algas en el agua, floraciones de algas, debido al calentamiento del Báltico. Cuando nos acercamos a una red, la visibilidad aún es aceptable. Quedan tres o cuatro metros para orientarnos a la malla. Pero en cuanto manipulamos la red, la visibilidad es casi nula. Hay que ir tanteando. La malla se corta en trozos para recuperarla y también para minimizar el riesgo de que los buzos se enreden. El siguiente lugar requiere también precaución. Aquí hay trozos de una red de arrastre. Encima hay un anclaje para nasas, una vieja estructura metálica. Primero queremos intentar levantar este armazón y luego, por supuesto, ese trozo de red de arrastre, o lo que sea que haya ahí abajo. Es muy difícil separar la red del anclaje. Es un trabajo agotador. Nunca se sabe lo que hay ahí abajo. Sobre todo en el caso de las redes de arrastre que penetran en el fondo marino. Y cuando colocamos nuestras bolsas de elevación, al principio solo se ve la parte superior. No vemos lo que hay en el fondo. El ancla para nasas pesa mucho. Los buzos tienen que instalar varias bolsas de elevación y llenarlas de aire. La visibilidad es pésima y aún no está claro si lograrán sacar la red. Las redes perdidas no solo se encuentran en el mar. Sus restos también acaban en las costas de todo el planeta. Por ejemplo, aquí, cerca de Sankpeta Ording, en el Mar del Norte, un popular centro turístico. Esta es una red de pesca típica de aquí. La encontramos en nuestras costas y en donde hay pesca intensiva, como en las islas británicas o aquí en el mar de Frisia Oriental. Estas mallas se usan y luego quedan a la deriva durante décadas o siglos. Son muy robustas, están hechas de plástico. Esta probablemente es de poliamida y tarda entre 200 y 600 años en descomponerse. Kim Detlof controla periódicamente playas del Mar del Norte y siempre descubre basura. En las playas alemanas del Mar de Frisia encontramos una media de 150 residuos de este tipo por 100 metros de costa. Entre el 30 y el 50 por ciento proceden de la pesca o la navegación. Sin embargo, las redes fantasma no solo contaminan las playas y matan bajo el agua. También permanecen en el mar como residuos que con el tiempo se descomponen formando microplásticos. Esto acaba en nuestra comida a través de la cadena alimentaria. Cada vez que Kim Detlof va a la playa, encuentra también trozos pequeños de red de colores llamativos. Este es un hallazgo muy común, la llamada Dolly Rope. Se trata de mallas de protección contra el desgaste de las redes. Para ello se utilizan fibras de polietileno. Se fijan en las redes de arrastre de fondo para protegerlas porque son caras. Estas redes barren el fondo, pasando por rocas y todo lo que hay en el lecho. Hay abrasión, desgaste. Reforzar las redes con este polietileno implica una acumulación de basura intencionada y programada, no es otra cosa. Cada año, una media de 25 toneladas de Dolly Ropes terminan en las playas europeas. La industria pesquera conoce el problema de las Dolly Ropes. En Alemania, el 70% de los pescadores ya prescinden de este material, pero se sigue utilizando a gran escala en los Países Bajos. La basura en los mares no entiende de fronteras. Tenemos aquí residuos que tal vez haya perdido un pesquero neerlandés. Por eso necesitamos una solución europea. Bruselas debería prohibir las Dolly Ropes. Según una reciente directiva de la Unión Europea, los fabricantes de redes de pesca deben participar en las operaciones de limpieza, pero no está previsto prohibir las Dolly Ropes. La basura del mar, incluidas las fibras de polietileno, también llega a este paraje a 50 kilómetros de la costa alemana del Mar del Norte, a la isla de Gelligoland, con consecuencias devastadoras para la avifauna local. Los acantilados de Lumen en el noroeste de Gelligoland, un santuario de aves. Todos los años, de marzo a octubre, las escarpadas paredes de arenisca albergan algunas especies de aves que en Alemania se encuentran solo aquí, sobre todo gaviotas tridáctilas, araos y alcatraces. El ornitólogo Elmar Valstet es el guardián de la reserva desde 2018. Alrededor de 10.000 parejas de aves se reproducen aquí en un espacio muy pequeño y se protegen mutuamente entre la multitud. El alcatraz es el ave de alta mar más grande del hemisferio norte. Construye sus nidos con algas que flotan en el mar o con otras partes de plantas. A veces lo confunde con hilos y cuerdas que incorpora a sus nidos. En su trabajo, Elmar Valstet también investiga la muerte de las aves. Son sobre todo crías que quedan atrapadas en los hilos resistentes y sufren una muerte atroz. Las aves suelen tener nidos forrados de plástico y si las patas o cualquier otra parte del cuerpo se enredan en el plástico, quedan atrapados en él, crecen con él y no pueden salir más. Mueren como polluelos. Cada año mueren unos 60 alcatraces y cerca de 100 araos por esta causa. Entre tanto, más del 90% de los nidos de Alcatraz tienen plásticos. Sobre todo, las coloridas Dolly Robes despiertan su curiosidad. Solo pocas veces se logra liberar a los animales atrapados en su nido. Es difícil salvar a los animales. La roca es de arenisca, una roca muy porosa que se rompe con facilidad y no se puede entrar en la colonia. Intentamos salvar a los animales que están cerca de la valla, pero no podemos llegar a la mayoría. La población aún no está en peligro, pero cada año aumenta la cantidad de residuos plásticos. A largo plazo, no puede descartarse la pérdida de la colonia. Elmar Wallstedt quiere abordar la causa del problema. Eliminar el plástico de los nidos es luchar contra molinos de viento. Todos los años los alcatraces vuelven a atraer el plástico, así que el enfoque debe ser reducir el vertido de plástico al mar. Menos residuos plásticos en el mar. Esta es la misión de los buzos de la Asociación para la Salvación de Delfines que limpian el fondo del Báltico cerca de Rügen. El equipo logró separar la red del ancla y coloca la última bolsa de elevación. Para reflotar las redes necesitamos bolsas de elevación de diferentes tamaños. Las enganchamos en las mallas atrapadas en el fondo. Luego cortamos trozos de la red atrapada en pecios o en el fondo del mar y los enviamos hacia arriba. Para recuperar la red, las bolsas de elevación se llenan con aire de las botellas de oxígeno. Su capacidad de flotación oscila entre 20 y 500 kilogramos en función de su volumen. De este modo es posible sacar incluso las piezas más pesadas. la asociación para la salvación de delfines se financia exclusivamente con donaciones y patrocinios. Acciones como el rescate de redes fantasma dependen totalmente de esto y solo son posibles porque casi todos los implicados participan sin cobrar. El material recuperado se carga en el GOR. Estas redes suelen ser residuos de generaciones anteriores. Antes, los pescadores no disponían de un buen sistema de navegación. Fainaban con redes de rastre y cuando pasaban por una posición donde había un pecio, la red se enganchaba. Hoy en día tienen muy buenos mapas y saben dónde están los pecios y los esquivan. Una red de arrastre moderna puede costar hasta 100.000 euros. Por eso los pescadores tienen cuidado de no perder nada. Además, están obligados a informar de cualquier pérdida de red, una normativa que a menudo se ignora. Existe el deber de información y hay que cumplirlo. Eso es lo que exigimos y si no se cumple, deben aplicarse sanciones. El mayor problema aquí, en Rügen, es la red de deriva. Son muy baratas y si se pierde una red de ese tipo en algún lugar debido a una tormenta, simplemente se saca una nueva. Los pescadores de redes de deriva tienen la posibilidad de informarnos y luego intentamos recuperarla. Incluso tienen la ventaja de poder seguir utilizando lo que nos había roto. La tarea de Wolfgang Frank y su asociación es de interés general. ¿No debería actuar también el Estado? Por supuesto, debería ser una tarea estatal recuperar las redes fantasma. No puede ser que recaiga en ONGs pequeñas como nosotros o en Greenpeace. El Estado debe intervenir. entre tanto, el Ministerio de Medio Ambiente de Mecklenburgo ante Pomerania reaccionó aportando 200 mil euros para un proyecto piloto de dos años dedicado a recuperar redes fantasma. Resulta difícil creerlo. En el fondo del Báltico hay unos 16 mil pesos. En su mayoría buques mercantes y de guerra. Unos 1.400 están registrados oficialmente, 300 en la costa de Rügen. Es una zona de buceo popular, pero también peligrosa porque en los pesos suele haber redes fantasma. Nos sumergiremos aquí. A 15 metros se encuentra el SRS-33 Sturmfogel. Colisionó aquí en 1984 con un ferry. El transbordador tenía unos 100 metros de largo y arrastró hacia abajo al pesquero de madera. Por desgracia murieron el maquinista y el capitán. El experimentado instructor de buceo Robert Ruske dirige la operación de la Asociación para la Salvación de Delfines. ¿Será posible separar las redes de pesca de los restos del naufragio y recuperarlas? Redes fantasma también se encuentran aquí, en Hamburgo, en la empresa Bracenet. Para ser preciso, se trata de pequeñas partes de redes fantasma. La joven empresa produce llaveros, correas para perros, y pulseras, hecho a mano y con trozos de redes originales recuperados del mar. Benjamin Benke tuvo la idea hace seis años. Estábamos de vacaciones en Zanzíbar cuando nos topamos por primera vez con esa gran cantidad de redes abandonadas en la playa y también bajo el agua y decidimos hacer algo. Bracenet se fundó en 2018. Lo que empezó como idea de dos personas en la cocina de su casa se convirtió en una pequeña historia de éxito. La empresa cuenta con 35 empleados y en los últimos dos años se vendieron unas 40.000 Bracenets, es decir, pulseras. Esta es una pequeña parte de las redes que necesitamos cada día para fabricar nuestros productos. Provienen de fuentes muy diferentes, gran parte es recuperada por los buzos con los que cooperamos y también recibimos redes de particulares u organizaciones ambientales. Las pulseras se elaboran en su mayor parte con restos de redes fantasma, aunque no al 100%. Estamos muy contentos de que también funcione nuestro trabajo preventivo. Esto ocurre cada vez más. Los pescadores nos contactan diciendo ya no necesito esta red y la eliminación es cara y me lleva demasiado tiempo y nos entregan el material. Bracenet no es conscientemente una ONG o asociación, sino una empresa. No se financia mediante donaciones, sino únicamente a través de la venta de sus productos. Hasta 5 euros de cada venta se invierten en la recuperación de redes fantasma. Bracenet ya ha reaprovechado 5 toneladas de redes. Hoy llega un nuevo suministro procedente de una operación del Fondo Mundial para la Naturaleza. Les traje nuevas redes. Las sacamos del Báltico en Stralsund. Tendrás que ver lo que hay. Es una verdadera mezcla de materiales. Ya se han limpiado un poco para quitar el fango y la basura, pero... Las volvemos a limpiar. Probablemente haremos llaveros con ellas. Intentaremos reciclarlo todo. Por muy valiosa que sea la labor de empresas como Bracenet, solo puede ser una pequeña contribución al reciclaje de las redes fantasma. Reciclarlas a gran escala es complicado. Si solo son redes y están muy limpias, es un poco más fácil reciclarlas. Pero llevan diferentes tipos de plástico. A veces hay incluso cuerdas plomadas que mantienen las redes bajo el agua, por lo que no pueden reciclarse. Habría que separarlo a mano, cortar las cuerdas plomadas, separar los diferentes tipos de plástico y eso es un enorme trabajo. Solo se puede ser a pequeña escala como aquí en Bracenet. Si se hace a gran escala no es económico, solo queda el reciclaje térmico, o sea quemarlas para generar energía. Aún no existe un circuito de reciclaje para las enormes cantidades de redes fantasma. Pero, ¿existe tal vez una alternativa ecológicamente mejor para evitar este problema? Los gobiernos y la industria reconocen el problema de las redes fantasma, pero es muy difícil volver a los materiales naturales porque una red también debe ser robusta. El sector pesquero tiene exigencias y ahí es donde se necesita investigar. ¿Cómo mantener la eficacia de la captura y a la vez diseñar un material que no cause tanto daño a la naturaleza? El enfoque de la investigación se centra en desarrollar un material que se degrade en el agua de mar a largo plazo sin dejar residuos. Se está empezando, pero que yo sepa, aún no hay ningún producto comercial. Grandes expectativas despierta por eso un proyecto en Noruega. Frente a la costa de Trondheim, tres científicos prueban una idea que podría ayudar notablemente en la lucha contra las redes fantasma. Un sistema de localización llamado Pink Me debe encontrar rápidamente artes de pesca perdidas. Tone Berg y sus colegas realizan hoy la primera prueba. El sistema consta de tres partes, un transponder montado en el equipo de pesca, un transmisor receptor a bordo del barco y un sistema de nube que comunica ambas partes. Para el ensayo piloto de hoy, Tone Berg fijó el transponder Pink Me a una típica cesta de langosta que se usa en Noruega. Cadenas enteras de este tipo de cestas fijadas en una cuerda suelen hundirse en el agua y se marca su ubicación con una boya. Si se pierde una cesta, el software a bordo del barco permite localizar con precisión el transponder. Nuestro software decodifica la señal de Pink Me. Calcula la posición exacta y la envía al modelo cartográfico. Eso nos permite ver exactamente dónde está el Pink Me. Aquí se encuentra a una profundidad de 84 metros. Cualquier embarcación equipada con este software recibe la señal de Pink Me y ayuda a encontrar el equipo perdido gracias a una solución de nube que también evita posibles robos. Si un pescador pierde su equipo, se informa inmediatamente a la nube. Y si muchos barcos disponen de este sistema, cualquiera de esos barcos puede encontrar la red. Pero al mismo tiempo, el propietario recibe una información automática de la nube que contiene la posición y la hora del hallazgo. Las cestas de langostas perdidas se encontraron y se recuperaron rápidamente gracias a Pink Me. El sistema funcionó. El ensayo piloto fue un éxito. Ahora, el equipo de investigación quiere aumentar el alcance del sistema. En un futuro cercano, el invento podría ahorrar a los pescadores mucho tiempo y costos y evitaría gran cantidad de residuos mortales en los océanos. Noruega es una nación pesquera y se pierden muchos equipos. En todo el mundo, unas 640.000 toneladas de plástico acaban en el mar cada año, procedentes de la acuicultura y de la industria pesquera. Nuestra visión es que Pink Me minimice la pérdida de artes de pesca en todo el mundo y ayude a resolver el problema de las redes fantasma. La nueva tecnología podría abrir nuevos caminos para recuperar redes perdidas. Los buzos de la Asociación para la Salvación de Delfines siguen encargándose de los lugares contaminados en el mar Báltico y acaban de llegar al pesquero hundido. Pese al agua turbia, resultó fácil encontrarlo. Para recuperar la red enganchada en el pecio se utilizan cuchillos y bolsas de elevación. Seiza Algor una gran red de plástico. Queremos visibilizar el problema. Las redes fantasmas suelen estar en el fondo del mar y no se ven. Por eso es importante decir sacamos las redes, las eliminamos, pero al mismo tiempo mostramos que hay mucha basura en los mares que tiene que desaparecer. Queremos crear conciencia. El barco Ghor atracó en el puerto de Sassnitz. Aquí se cargan las redes recuperadas en un remolque. Esta vez el equipo sacó casi cuatro toneladas de mallas del Báltico. Vemos aquí el material verde. Es lo que tiene que desaparecer. Son contaminantes para todos los animales y en última instancia también para el ser humano. Al principio solo quería proteger a los animales, pero se ha convertido en algo más grande. Es el entorno en el que vivo. Todos dependemos de los océanos, de la naturaleza. Esa es la razón. Ese es mi estímulo. Para los ecologistas fue una operación exitosa. Y aunque la avalancha de plástico en los océanos parece imparable, quieren seguir luchando por unos océanos limpios. de la noche. Gracias. Gracias. Gracias.